Es mi Virgencia, para adorar un pico de plan de tu santidad, que adoro a ti Señor, que adoro a ti. Es mi Virgencia, para adorar un pico de plan de tu santidad, que adoro a ti Señor, que adoro a ti Señor, que adoro a ti. Es mi Virgencia, para adorar un pico de plan de tu santidad, que adoro a ti. Es mi Virgencia, para adorar un pico de plan de tu santidad, que adoro a ti Señor, que adoro a ti Señor, que adoro a ti. Es mi Virgencia, para adorar un pico de plan de tu santidad, que adoro a ti Señor, que adoro a ti Señor, que adoro a ti. Es mi Virgencia, para adorar un pico de plan de tu santidad. Es mi Virgencia, para adorar un pico de plan de tu santidad. Es mi Virgencia, para adorar un pico de plan de tu santidad. Es mi Virgencia, para adorar un pico de plan de tu santidad. Es mi Virgencia, para adorar un pico de plan de tu santidad. Es mi Virgencia, para adorar un pico de plan de tu santidad. Es mi Virgencia, para adorar un pico de plan de tu santidad. Es mi Virgencia, para adorar un pico de plan de tu santidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el corazón y el padre lo que yo como te hizo estaba en mi corazón estaba en tu piel 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 Amén. 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 A su recoloración y por otra mano La bendición de Dios Aleluya Levanta tus manos Y deja que Dios deposite A tu ser La dos manos levantadas hasta arriba Significa bendición Significa que estoy rendido ante Él A quien le doy un poco a Él Arriba Quizás está buscando respuesta Para que no espantarte Así que crees a Dios Si te crees a Dios No voy a dar a la gente 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!